Móvil en vivo, llega con Sofía Fernández y Carlos Gallo, el titular de ANSES. Sofía, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? Hola, Sofía. Buen mediodía, Noelia, Sergio y a todos en casa. Vamos a hablar acerca de esto que ustedes estaban adelantando, del aumento a las jubilaciones. Y ya está con nosotros Carlos Gallo, él es el jefe regional de ANSES, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, 12% se aumentaron las jubilaciones en este último mes. Exactamente, tenemos una ley de movilidad que da su cuarto aumento, la ley de movilidad jubilatoria que se aprobó en el último diciembre. Tuvimos aumento en los meses de marzo, junio, septiembre, y ahora el último aumento en el mes de diciembre. La fórmula ha dado un aumento de un 12,11%. En el año completo el aumento va a ser de un 52,7%. La inflación protectada ronda los 50 puntos, así que se gana un poquito de poder adquisitivo en este caso. Así que, bueno, sí, la jubilación mínima ya en 29,061 pesos va a estar en el mes de diciembre. También recordemos que al estar en el mes de diciembre viene también, junto con el pago de la VER, con el aumento, el medio aguinaldo. Y bueno, la asignación universal por hijo y la asignación familiar que paga la ANSES en su monto máximo, también en 5,677 pesos tiene el aumento. También recordamos que el aumento de las asignaciones familiares, en este caso es solo para las que paga la ANSES, no justamente en estos últimos días ha habido una discusión con respecto al pago de las asignaciones familiares que hace el gobierno de la provincia de Mendoza, que es en este caso para los empleados públicos provinciales y municipales. Este aumento rige solo para las asignaciones que paga la ANSES, y también, bueno, está atada la misma ley de movilidad jubilatoria, así que da ese mismo aumento de un 12,11%. Pero eso es importante aclarar, sobre todo en este último punto. Sí, 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 exactamente, porque en general nos ha pasado, digamos, y me ha pasado, digamos, que cuando anunciamos los aumentos y damos los montos, llegan reclamos y dicen, no, a mí no me ha llegado a tal monto, es justamente porque no son, digo, recordemos, y yo leía en las noticias que el aumento lleva a 1.500 pesos, creo, las asignaciones familiares provinciales, y en el caso de la ANSES ya rondan los 6.000 pesos. Así que, volvemos a repetir, las asignaciones familiares que paga la ANSES es para los empleados privados de toda la provincia de Mendoza y para los empleados públicos nacionales solamente. Los empleados públicos provinciales y municipales están regidos por la provincia. Y además, en materia de aumentos, ¿qué se viene para los próximos meses o teniendo en cuenta lo que viene ya para el 2020? Bueno, afortunadamente, o por la decisión del presidente de la Nación de enviar una ley de movilidad jubilatoria nueva a la que se aprobó, tenemos los aumentos trimestrales, así que esperamos los aumentos de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del próximo año. Por supuesto que, como sucedió ahora hace unos días, nos enteramos del resultado del 12,11%. En el mismo caso, para el próximo aumento, que será el de mes de marzo, para mediados de febrero sabremos cuál va a ser el porcentaje de aumento. Y si me permitís agregar algo que para nosotros es importantísimo a esto que venimos hablando, es aclarar que no hace falta realizar ningún trámite ni para el pago del medio aguinaldo, ni para el aumento de la movilidad, porque cuando suceden que aparecen aumentos, bonos, aumentan los intentos de estafas para los jubilados y pensionados, así que no hace falta realizar ningún tipo de trámite, junto con el bono de haberes y con el pago del mes de diciembre va a venir el aumento y el medio aguinaldo. Importante recalcar esto de que nadie los va a llamar desde el ANSES para realizar algún tipo de operación. Sí, sí, nosotros siempre insistimos en eso, no hay llamados para guiarlos a un cajero automático para pedirle datos personales y bueno, y también agregamos que también siempre informamos que no hacen falta intermediarios, que todos los trámites en el ANSES son gratuitos, así que los pueden realizar de manera personal en cualquiera de nuestras oficinas o por la atención virtual. Muy bien, vamos a decirles, Sergio y Noelia, que Carlos los está escuchando por si ustedes tienen alguna consulta desde el estudio. Bueno, saludarlo a Carlos, ¿cómo le va? Hola, Carlos. Los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en el mediodía. Buenas. Bueno, consultarle principalmente por los créditos para jubilados y pensionados, algo que ha funcionado muy bien en el ANSES y con todo esto de la pandemia, con distintas situaciones, la economía en el bolsillo de cada familia, ¿se han aumentado el pedido de créditos principalmente aquí en la provincia de Mendoza? Bueno, buenas tardes, Sergio y Noelia. Sí, la verdad es que nosotros con respecto a los créditos hemos tenido un incremento en las solicitudes a partir de algunas definiciones que también se tomaron durante el año anterior, el 2020. Una fue suspender el descuento de las cuotas de los créditos durante la pandemia. A partir de enero comenzaron a descontarse nuevamente, pero hubo una modificación en las tasas de interés. Estamos hablando de tasas que no llegan al 30%, están muy lejos de las tasas del mercado. Así que, por supuesto que se han incrementado las solicitudes de los créditos para jubilados y pensionados. Y la verdad es que creemos que esto también es importante, como toda la inversión en la seguridad social, los créditos también. Yo siempre comento que uno de los últimos pasos en el sistema cuando nosotros otorgamos los créditos es una pequeña encuesta que el beneficiario y la beneficiera puede contestarlo o no, que es para qué van a utilizar el dinero los créditos. Nosotros, digamos, en general cuando otorgamos créditos es para comprar electrodomésticos o para reparación del hogar, ¿no? En muchísimos casos. Hasta hace unos años se utilizaba mucho para comprar remedio o muchas veces hasta para reconectar un medidor, ¿no? Entonces, la verdad que la ampliación de la zona fría, los subsidios para los servicios públicos, la reincorporación del BADMECUM de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados ha permitido que el dinero se oriente hacia otros lugares. Así que, vuelvo a repetir, lo entendemos que es imprescindible para los beneficiarios y beneficiarias, pero también, bueno, por supuesto que para las economías locales, digamos, y las economías regionales, la inversión en seguridad social y los créditos también es dinero que permite que circule en los lugares y en los comercios de proximidad también. Carlos, el aumento, el porcentaje de aumento del 12% es igual para, no sé si la palabra es correcta, la que voy a usar, para todas las categorías o es solo para la mínima y después a partir de ahí se va ajustando el porcentaje de acuerdo cuánto cobra cada beneficiario. No, Noelia, el aumento del 12,11% impacta en todos los beneficios que yo nombraba. Jubilaciones, no importa el monto, si es mínimo a la jubilación máxima, jubilación media, lo mismo para las pensiones contributivas, pero también incorpora las pensiones no contributivas, que son las pensiones por invalidez y por pensiones de madre de 7 más hijos, y de la misma manera también a la asignación familiar y la asignación universal por hijo y por embarazo. Hoy el gobierno nacional me parece que confirmaba que no va a haber bono de fin de año ni nada específico, puntual, que se pueda sumar allá a lo que es el aumento, ¿verdad? Bueno, eso fue una de las consultas también que le hicieron a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Roberta, cuando vino hace algunas semanas. La verdad es que nosotros tuvimos aumento en los meses de abril y mayo, y después un... perdón, bonos. En los meses de abril y mayo, y después un bono un poco más grande, digamos de 5.000 pesos en el mes de agosto. Lo que se comprometió el presidente de la Nación es que las jubilaciones y las pensiones no perdieran poder adquisitivo, así que en este caso la movilidad ha dado un aumento de un... vuelvo a repetir, en el año un 52,7%, además de los bonos que se han pagado, se analiza permanentemente, ¿no? Porque por ahí la pregunta de los bonos es una pregunta constante que se va repitiendo todos los meses, por supuesto que el análisis es permanente, y como dijo la directora ejecutiva y el presidente de la Nación, si en algún caso el aumento de la movilidad diera por debajo de la inflación, por supuesto que se acompaña por medio de bonos para que no haya una pérdida de poder adquisitivo. Le agradezco la respuesta, lo que pasa es que nosotros recibimos muchísimos mensajes, y por ahí, bueno, la gente del universo que tiene ANSES es enorme, y sabemos que hay gente que una y otra vez tal vez está esperando esa noticia, entonces por eso le reiteraba la pregunta y le agradezco la respuesta. Quería preguntarle, Carlos, al margen... Sí, sí, no hay pago de bono, digamos. Está bien, está bien. Quería preguntarle muchos de los mensajes que llegan también aquí al WhatsApp del noticiero, y aprovechamos que está ahora en vivo para evacuar este tipo de dudas. ¿Qué cantidad de planes tiene el ANSES para jubilados y pensionados? Me refiero al margen de los créditos personales con una tasa importante, mucho más barata que el mercado financiero nacional y local, que otro tipo de planes para acceder a la compra de distintas cosas que quieren los jubilados. Si se pueden detallar, si los recuerda. Bueno, la verdad que sí, digamos, en el sentido que decían, nosotros tenemos una provincia con 2 millones de habitantes, nosotros tenemos más de 300.000 jubilados y pensionados, y tenemos más de 400.000 asignaciones entre familiares y universales. A esto hay que sumar el... Estamos rondando el millón de beneficiarios y beneficiarias en nuestra provincia, más de la... O sea, llegando a la mitad de la población. La verdad que para jubilados y pensionados, nosotros tenemos, bueno, el pago de las prestaciones, los créditos, y después existen lo que es las tarifas sociales, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que también para jubilados y pensionados que cobran hasta 4 salarios mínimos vitales y móviles, estamos hablando más de 100.000 pesos, o sea, el 99% de los jubilados y pensionados, también acceden a la ampliación a la zona fría, a partir de la ampliación de la ley de zona fría que incorpora toda la provincia de Mendoza, también como otro beneficio, acá en esto es importante aclarar, porque también nos llegan muchas dudas, que el jubilado, la jubilada, el pensionado, la pensionada, tiene que ser el titular de la boleta del gas, ¿no? ECOGAS. Entonces también es importantísimo aclarar que en el caso de que haya un hogar con una persona que cobra una jubilación o una pensión, es importante, y bueno, yo digo, ¿qué pasa con los que son inquilinos? Bueno, también existe un procedimiento, eso yo también lo investigué un poquito, ¿no? Tienen que hacer el trámite en ECOGAS, ¿no? En nuestro caso, en el caso de nuestra provincia, pero existe un procedimiento, está bastante claro en la página de ECOGAS, en la web de ECOGAS, para poder hacer el cambio de titularidad con el contrato de alquiler, así que siempre tener en cuenta, impacta de manera automática, pero el titular o la titular tiene que ser quien cobre el beneficio de la seguridad social. Última pregunta de mi parte, al menos, y van dos en una, cómo está funcionando el tema de los tiempos para la tramitación de jubilaciones y pensiones, y quiénes son los que, al día de hoy, pueden iniciar un trámite de manera anticipada. Hemos estado hablando de todo esto en este último tiempo, quería si lo pude recordar, porque también sé que, a lo largo de la jornada, hoy han llegado varios mensajes preguntando por este tema. ¿Cuál es el trámite anticipado? el trámite anticipado, calculo que te referís, Noelia, la jubilación anticipada, hay un beneficio de la seguridad social que fue anunciado hace unos meses. Los años y no la edad. Bien, clarísimo. Ese tipo de situaciones. Y no la edad. Bueno, es una jubilación anticipada por desempleo, fue un decreto del presidente, tomando referencia una ley que rigió entre el año 2005 y 2007, que permite que las personas que completan los 30 años, que es lo que establece la ley, la 24.241, pero no tienen la edad jubilatoria, son personas consideradas muy grandes para incorporarse al mercado laboral y muy jóvenes para acceder al beneficio de la seguridad social. Bueno, a partir de este decreto, 5 años antes de cumplir la edad jubilatoria, recordemos que las mujeres a los 60 años y los varones a los 65, o sea que estamos hablando de mujeres a partir de los 55 y varones a partir de los 60 pueden tramitar esta jubilación anticipada por desempleo el otro requisito indispensable es que no hayan tenido un trabajo posterior a junio del 2021, porque el objetivo no es que se desempleen nuevas personas, entonces quienes hayan estado desempleados de junio para atrás, digamos, y cumplan con los otros requisitos que son los 30 años de aporte y la edad acceden a una jubilación anticipada que es el 80% del valor que deberían cobrar definitivamente, automáticamente cuando cumplan la edad jubilatoria comienzan a cobrar el 100%, pero bueno, volvemos a lo mismo también, no es solo la prestación sino también los beneficios de salario indirecto porque también reciben la cobertura de la obra social del PAMI con todo esto lo que trae cargado, tal vez el dato más importante son el BADMECUM de medicamento gratuito que también permite generar un ahorro en la compra y es clave la verdad que en esta época por ahí donde la situación económica no está tan sencilla es clave que estas personas también sepan que pueden sumar estos beneficios el bolsillo no da para todo la última pregunta ahora sí antes de cerrar el cierre de Sofía preguntarle cuál es la forma más conveniente para comunicarse con la ANSES Bueno Sergio nosotros ya estamos con una tensión con normalidad así que tenemos el 130 tenemos la web de la ANSES la herramienta de mi ANSES la atención virtual que es algo que se implementó en tiempo de pandemia cuando se implementó el ingreso familiar de emergencia decíamos que venía para quedarse y vino para quedarse así que está la herramienta para hacer trámites o para hacer consulta y por supuesto cada una de nuestras dependencias que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia agregamos también y aprovecho esta instancia para agregar la oficina que abrimos hace un tiempito con prioridad para personas con discapacidad en el desarrollo urbanístico acá en la calle Tiburcio Venegas en el desarrollo urbanístico del Procrear de la ciudad de Mendoza y en cada una de nuestras dependencias o también en los operativos que realizamos con esa combi la unidad de atención móvil que tratamos de que llegue a los lugares donde hay mendocinos y mendocinas que tienen más lejos una oficina de la ANSES así que también seguir con atención los operativos de la unidad de atención móvil para hacer consultas o para hacer cualquier tipo de trámites también Muy bien Sofía todo tuyo ya para el cierre de la nota Muy bien la última pregunta que le hacemos así ya lo dejamos libre usted me hablaba acerca de también el aporte a la cultura Exactamente bueno fue polémico durante tiempos de pandemia perdón durante la campaña electoral porque hubo un fallo de la justicia o una suspensión por parte de la justicia el programa Más Cultura que es interesante también aclarar ahora están abiertas todavía las inscripciones hasta el 15 de diciembre para todos aquellos jóvenes que cobran el Progresar o jóvenes de entre 18 y 24 años que cobren la asignación universal por hijo asignación por embarazo o una pensión no contributiva por invalidez se inscriben en este programa perciben 5 mil pesos semestrales cada 6 meses se le depositan los 5 mil pesos que se les habilitan una aplicación del BNA Más y que pueden acceder solo a espectáculos culturales o a la compra de libro esto viene a acompañar a los jóvenes digamos con esta herramienta importantísima y también como una herramienta para reactivar las industrias culturales que fueron una de las más dañadas también en tiempos de cuarentena digamos uno de los sectores que más los afectó las restricciones así que hasta el 15 ¿los bones han accedido? sí, sí por supuesto si hay muchas inscripciones estamos esperando los resultados finales ahora al 15 de diciembre que es cuando cuando se cierran y el primer desembolso va a ser recién a fines de enero así que a partir de fines de enero van a poder acceder a estos espectáculos culturales a partir de este bono ¿repetimos dónde se tienen que inscribir? se tienen que inscribir a través de la aplicación de mi ANSES no sino también en la web de Cultura de Nación pueden acceder a toda la información es un programa del Ministerio de Cultura de Nación y como sucede con muchos programas de otros ministerios articulan con la ANSES porque tal vez es el organismo que tiene mayores herramientas para llegar acá a cada argentino y argentino muy bien muchas gracias no por favor gracias ahí estábamos escuchando a Carlos Gallo entonces el jefe regional